Es muy importante, estas normas ya están en función y para el sector turismo es muy importante que todos estemos enterados de las normas y de su aplicación para en cuanto antes se empiezan a trabajar sobre ellas. ¿Qué le parece a usted la avenida del representante de turismo de México? Es muy bueno, son normas que ya están en funciones y que ya debemos de aplicar y que es bueno que se vuelven de nosotros de vez en cuando. Yo creo que todo lo que tiene relación con el sector turístico y que la gente del Distrito Federal nos tome en cuenta es importante para el sector. ¿Usted cree que va a ser productivo este evento? Sí, yo pienso que va a ser muy productivo, o sea nosotros tenemos mucho trabajo por delante, porque estas son las normas que apenas inician a entrar en funciones. Entonces nosotros tenemos que ser los responsables de aplicar todas estas normas y sí, sí es muy importante para llevar a un nivel internacional el sector turístico. Dígame su nombre. Luis Carlos Arellano Páez, Presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Manza Riva y el Estado de Colima. Muchas gracias. Un placer. ¿Cómo vio usted el evento que acaba de pasar hace unos momentos? Muy positivo, muy positivo. Uno de los propósitos de esta administración del gobierno de la República, de la Secretaría de Ministros Federal, es precisamente lo de una profesionalización en la entrega de los servicios. Es por eso que la normatilidad, sin duda alguna, contribuye mucho en asegurar que esta profesionalización sea un objetivo alcanzado, que nos permita a través del conocimiento de la norma y de la práctica de la misma, en que la entrega de los servicios pueda ser de lo más profesional posible, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. ¿Cómo ve usted que haya sido esta la segunda visita? ¿Qué le parece a usted? Algo que motivó ampliamente a que fuese aquí es precisamente la tendencia de la administración estatal a la mejora continua y observar sobre todo la continuidad en muchos de sus aspectos, ya que esto nos permite ser más competitivos como destino. Nos permite asegurar una calidad y una satisfacción del usuario. Por eso, que estén aquí estudiantes, empresarios turísticos, guías de turistas, rectores de las instituciones de educación turística, pues sin duda que es muy importante la participación de cada uno de estos actores que contribuyen a la satisfacción de la cadena de servicios de los turistas o visitantes que tenemos en nuestro estado. Díganme su nombre completo. Héctor Faustino Sandoval Fierro, secretario de Turismo de la Universidad de Colombia. Muchas gracias, secretario. A su vez. Un aumento del 9% de lo que se registró en el mismo periodo hace un año. Entonces, las cifras son buenas. El turismo también crea y mantiene empleos. Este es otro dato interesante. 3.6 millones de personas están empleadas en este sector turístico. Esto equivale al 8% de la población económicamente activa de nuestro país que se dedica a estas actividades. Y además tiene características importantes que muchos de los que trabajan en el sector turismo son jóvenes. Muchos de los que trabajan también tienen que ver con cuestiones de discapacidad. Y tenemos programas para un turismo accesible, que les llamamos SIG. Y muchas de las personas que trabajan en el sector turismo son mujeres. Entonces, esos puntos son interesantes resaltar. El turismo promueve la inversión y facilita el comercio también. Tenemos flujos de turistas internacionales por más de 15.692 millones de personas que entran a nuestro país. También es una cifra que se ha repuntado, a diferencia del año pasado, por más de un 7%. Y además estos turistas internacionales vienen a México y tienen un gasto promedio de 864 dólares. Es decir, hay un significado ahí de la derrama económica que genera el turismo para nuestro país. El turismo también favorece el entorno social, cultural, ambiental. Digamos que parte de lo que yo he visto aquí en la Secretaría del Turismo y que se los transmito con mucho gusto es que el turismo es transversal. Tiene que ver con cuestiones de seguridad, tiene que ver con cuestiones de calidad, por supuesto. Tiene que ver con cuestiones ambientales, el tema de las playas limpias, el tema de sustentabilidad de los hoteles. Entonces, hay tantos factores en el tema del turismo que tienen importancia muy significativa. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando, la Secretaría del Turismo implementó, lo anunció el Presidente de la República, una política de aumento a la gastronomía nacional. Entonces, a través de la gastronomía también es otro factor que estamos utilizando, porque cada región, cada estado tiene muchas cuestiones en materia gastronómica. No solamente en las recetas o en los productos, sino desde que tienen la producción de la materia prima, de los granos, de chocolate, digamos, de cualquiera de los productos mexicanos, que tienen calidad, que tienen reconocimiento, y lo estamos llevando en toda la cadena, digamos, para dar a conocer la cocina y la gastronomía mexicana. No solamente en los diferentes estados de la República, sino también en el mundo. Entonces, hay varios programas que se están impulsando. Como saben, México recientemente se volvió a ubicar entre los 10 países, digamos, o entre los 10 lugares dentro del ranking que tiene la Organización Mundial de Turismo, respecto a los países más visitados. Entonces, esa es otra estadística que demuestra que estamos haciendo bien las cosas y que parte de las políticas públicas que se están implementando y de la apuesta que le estamos haciendo al turismo, están dando resultados. Bueno, la participación de sectura, aquí como decía, va a ser, escucharán las normas que estamos trabajando aquí en la Secretaría de Turismo, cuáles son las finalidades, existen normas oficiales que son las obligatorias, también tenemos normas voluntarias, tenemos ciertos distintivos que ustedes bien conocen, la parte de los hoteles y todo. Entonces, vamos a platicarles de estos temas y todo en función de la calidad del servicio, que son factores indispensables. Gracias. En el presidio, quisiera darle la más cordial y cálida las bienvenidas al licenciado Gabriel Sorrilla, a Maribel Ema, licenciado Sorrilla de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, a quienes representa al señor Presidente Municipal, Julio Michel, y por supuesto, a las instituciones académicas aquí, muy dignamente representadas, por el señor Rector Santana, y quien representa también a la Universidad de Colima. Así también, a los compañeros y amigos presidentes de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, y a quien preside la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo, a quien representa a Viseca en esta ocasión también, por supuesto, y a un amigo muy querido y que nos dio una grata sorpresa el día de hoy, amigo Martín Vallejo, bienvenido a tu casa. Qué bueno que nos visitas. No nos anticiparon, pero siempre estará tu casa de Colima. A quienes también nos acompañan aquí el día de hoy, es un gusto enorme ver a todos los alumnos de diferentes instituciones que cursan carreras relacionadas con la actividad turística, a los amigos guías de turistas aquí presentes, al igual que su presidente, a los directores generales de hoteles de aquí de Manzanillo, sean todos bienvenidos a este importante evento, y que el día de hoy nos ilustrará y dará a conocer muchas de las preguntas que tengamos relacionadas con las normas oficiales mexicanas turísticas. En esta ocasión, vengo con la honrosa representación del señor gobernador, el licenciado Mariano Moreno, quien por mi conducto les da la más cordial de las bienvenidas, y a todos ustedes les agradezco su presencia. El inicio de esta jornada en la que se tocarán temas muy importantes para el desarrollo de nuestro Estado y de nuestra región, y del país en lo general. Sin menoscabo de otros lugares de nuestra hermosa nación, Colima es uno de los estados más bellos del país, por lo cual es destino de miles de turistas nacionales y extranjeros, que buscan desde aventuras cargadas de emoción hasta la tranquilidad y belleza de nuestras playas en el litoral colimense. México y Colima se caracterizan por su gente amable y siempre dispuesta a brindar el mejor de los servicios a todos los visitantes. Sin embargo, no sólo con bellos paisajes, pueblos mágicos y gente amable es como haremos que el turista nos prefiera por sobre otros destinos, de México y del mundo, sino que es indispensable y prioritario para todos aquellos que se dedican a alguna actividad turística conocer las normas nacionales e internacionales relacionadas con esta actividad productiva. Por este motivo, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República y la EMA, que sus siglas significan Entidad Mexicana de Acreditación, están visitando diversos estados de la República Mexicana, teniendo hoy el Estado de Colima en honor de ser el segundo en esta agenda de este año. Precisamente para impartir una práctica sectorial y de esta forma dar a conocer aspectos importantes y del mayor interés para todos los que de manera directa e indirecta participamos en el ramo turístico. Sabemos que es de gran interés de todos ustedes el conocer de primera mano estas normas y darnos a la tarea de no sólo conocerlas, sino hacer todo lo posible para que se cumplan. Las normas son aquellas que nos dictan el correcto desarrollo de una actividad. Sin ellas, estaríamos condenados a utilizar solamente nuestros juicios o criterios y como bien dice el dicho, cada cabeza es un mundo. No alcanzaríamos un consenso de qué es bueno y qué no lo es. Al momento de brindar un servicio o vender un producto, las normas siempre buscarán el beneficio para quienes se aplican y protejan. Siempre buscarán la mejora continua y con ello que los servicios sean seguros, ágiles y beneficiosos para todos aquellos que los usan. Las normas turísticas nos permitirán y guiarán para dar un excelente servicio a todo aquel que nos visite, para que siempre se quede con ganas de regresar a esta bella tierra. Es por eso que los invito a no quedarse con ninguna duda, a llevarse lo más posible de información a sus empresas, a sus universidades y sobre todo compartirla con sus colaboradores, socios y amigos. Que nos sirva este espacio para poder generar sinergias con los representantes gubernamentales y empresariales. Confío en que este foro les permitirá estrechar lazos y tener nuevos contactos y proveedores, que sea un espacio para que el beneficio de sus negocios no se queden con ninguna duda y aprovechemos a los excelentes ponentes. No importa el lugar que desempeñen en la empresa o negocio o si son dueños o trabajadores o estudiantes del turismo. Busquen familiarizarse, conocer del tema y trasladen a sus actividades diarias esta normativa que nos apoya a ser mejores cada día. Agradezco nuevamente su presencia y deseo ser aprovechado este foro al máximo en beneficio de los turistas y por consiguiente de los empresarios y personas que forman parte de este sector turístico tan importante para la economía de nuestro Estado. Antes de concluir, los quiero invitar a que se pongan de pie para declarar inaugurados los trabajos de esta productiva jornada. Gracias. Siendo las 10 horas del 27 de agosto del 2015, declaro inauguradas las prácticas sobre las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas para el sector turismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.